Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a Monitor Económico. Bienvenidos a esta jornada de hoy, viernes ya, 15 de diciembre. Estamos justo a la mitad, básicamente, de lo que es el último, el último mes ya de este 2023, cerrando de a poquito este año. Y bueno, estamos con una temperatura de 33 grados a estas horas de la mañana, son las 10 de la mañana con 3 minutos en este viernes. Bienvenidos, así como dice nuestro Zócalo, a Monitor Económico. En una jornada de viernes calurosa, calurosa la que tenemos hoy, con un pronóstico del tiempo que nos habla. Y vamos a tener hoy una máxima de hasta 39 grados centígrados en nuestra ciudad de Asunción, todo el departamento central, ¿verdad? Vamos a estar con esta temperatura muy alta y bueno, es una, digamos, una temperatura que va a persistir también a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. La sensación térmica es de 40.8, o sea, la temperatura, atención con esto, la temperatura es de 33 grados en este momento, en todo el área metropolitana. Pero la sensación térmica es de 40.8, la humedad actual es del 62% y están soplando vientos al noreste a 15 kilómetros por hora. Y obviamente ese viento norte, digamos, que trae este ambiente más caluroso es lo que se está sintiendo en las calles. Así que si usted va a salir por alguna gestión o algún tipo de compromiso que tiene o va a estar al aire libre, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque hoy vamos a tener una jornada muy, muy calurosa. Así que a cuidarse y de alguna manera protegerse de la intensidad del sol que estamos teniendo ya a estas horas de la mañana. Como te decía, hoy vamos a alcanzar a una máxima de 39, así que ni me quiero imaginar cómo vamos a estar en unas horas más cuando lleguemos a esa temperatura con lo que tiene que ver con la sensación térmica. Dice la dirección de meteorología, jornada muy calurosa y húmeda con cielo nublado, parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Y vamos a mirar lo que trae acá el boletín. Dice hoy y los próximos días, estoy leyendo lo que dice el boletín de meteorología, prevalecerá el ambiente muy caluroso y húmedo con algunos intervalos de nubosidad en el transcurso del día y vientos predominantes del sector norte que soplarían con intensidad leve a moderada. Las temperaturas máximas pronosticadas para este viernes son de 37 y 39 grados para el centro y sur del país y alrededor de 40 grados para la zona norte de la región oriental. Ahí estamos ya hablando un poco para los amigos que siguen el canal desde la zona de Concepción, San Pedro, más hacia el norte, ¿verdad? ¿Por qué no? A Mambay también, ¿verdad? Y 42 grados en general para la zona del Chaco. Así que los que están en la región occidental, mucho cuidado también con el tema de la temperatura para el día de hoy. En horas de la tarde se prevén algunos chaparrones en el norte, centro y extremo sur del país. Y durante el fin de semana, y ahora sí ya miramos cómo se va a pronosticar, cómo se pronostica para el próximo, para este fin de semana. Mañana sábado, atención, sábado y domingo con temperaturas que van a estar como máximas de 40 grados y mínimas de 28 grados. Muy caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado y vientos que van a estar, van a estar soplando al noreste. No vemos, por lo menos acá, en lo que nos trae el boletín de meteorología pronóstico de lluvias. Ni para el sábado, ni para el domingo, pero sí mucho calor. El lunes, muy caluroso, con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, noreste, luego variables. Y sí, ya para el lunes, o sea, al final de la jornada, se estima que podríamos tener algunas precipitaciones, algunos chaparrones para el lunes. Y ya aumenta la nubosidad para el día martes, baja la temperatura, es una forma de decir, porque bajamos de 40, la máxima ya baja a 32, la mínima a 24. Caluroso, igual, con cielo parcialmente nublado, vientos variables y van a haber algunos vientos del sur, que es justamente lo que hace que disminuya un poco ese extremo de temperatura. Y vamos a tener ocasionales tormentas eléctricas para el martes 19. Así que, de esta manera, se pronostica lo que es el clima para el día de hoy, el fin de semana, y el arranque de la semana que viene, donde recién el martes hay alguna que otra probabilidad, finales del lunes y principios del martes, de lluvias, que aplaquen un poco este calor tan intenso que estamos teniendo a estas horas. Bueno, como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajarse a toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del paseo a la galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También, optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y vamos rápidamente a hacer nuestro repaso por los indicadores financieros. Muy bien y comenzamos mirando cómo se está comportando el mercado cambiario. Tenemos ya cotización de monedas a esta hora de la mañana. Así está la jornada cambiaria con un dólar a 7.300 guaraníes en la compra, 7.380 en su precio de venta. El real está a 1.450 en la compra, 1.510 en la venta. El peso argentino a 6 guaraníes a la compra, a 10 guaraníes en la venta. Y el euro a 7.600 guaraníes a la compra, a 8.050 guaraníes en su precio de venta. De esta manera entonces está el mercado cambiario a esta hora de la mañana en las casas de cambio. Más datos, vamos a mirar ahora cómo está la cotización, pero de las materias primas. Tenemos datos de la soja, el trigo, el maíz y también cómo están los commodities energéticos. Miramos los datos, a ver si tenemos ya. Y cómo está el... a ver por acá, vamos a abrir, ahí estamos. La soja está a 481 dólares el precio por tonelada. Si bien hubo un repunte hoy, está a un precio un poco más bajo de lo que estábamos viendo en esta semana. En el caso del trigo tenemos un precio de 225 dólares el precio por tonelada. Y en el caso del maíz a 179 dólares por tonelada. Después miramos cómo estamos en lo que tiene que ver con los combustibles. El heat in oil, que es el gasoil refinado, está a 2 dólares con 61 centavos. Y la nafta está a 618 dólares el precio por tonelada también en el mercado internacional. En ambos casos con leves repuntes. Así que de esta manera se está comportando también el mercado internacional en la jornada de este viernes 15. Miramos más datos para compartir la mañana con ustedes. Vamos a hablar rápidamente del mercado de valores. Y lo que tiene que ver con el mercado de valores, estamos viendo estos números. Lo que tiene que ver con acciones y bonos. Por el lado de las acciones, vemos que al cierre del mes de noviembre, la casa de bolsa que estuvo más activa fue valores. En segundo lugar estuvo Avalon. Y en tercer lugar Investor, como las casas de bolsa que comercializaron más este instrumento. El instrumento de las acciones de las empresas. Completa la lista, Azu Capital, Itaú Invest, Faiz, Capital Markets, Cadien, Baza, One Asset, Regional y Bueno Casa de Bolsa fueron las que tuvieron algún tipo de compra-venta en lo que tiene que ver con acciones de empresas. Después miramos cómo está el comportamiento de lo que tiene que ver con los bonos, que es básicamente el instrumento más utilizado en la bolsa de valores de Asunción. Y ahí tenemos en primer lugar el que estuvo más activo al cierre del mes de noviembre fue Baza Capital. En segundo lugar estuvo Cadien y en tercer lugar Regional. En los tres casos vemos que hubo una participación muy alta de lo que tiene que ver con operaciones de reporto, que es lo que básicamente estuvo moviendo fuerte al mercado a través de estas casas de bolsa. Avalon, Investor y Puente completan entonces la lista de los primeros seis que estuvieron más activos en lo que tiene que ver con comercialización de este instrumento. Y luego ya prácticamente el resto de las operaciones que están ahí marcadas también en el gráfico de las demás casas de bolsa. Recordar que al cierre del mes de noviembre ya se había superado los 4 mil millones de dólares en lo que es volumen de operaciones y veremos cómo cerramos este mes de diciembre para tener ya el registro oficial de cómo las casas, o sea, cómo el mercado de valores de Asunción ha cumplido con un nuevo techo de lo que es el volumen de operaciones. Hay que recordar que en el 2021 se había logrado 3 mil 300 millones de dólares que parecía hasta hace unos meses, era el registro más alto en la historia de operaciones de la bolsa de valores de Asunción, pero este año está siendo un año récord. Ya en noviembre superamos los 4 mil y vamos a ver cómo cerramos con las operaciones que se están haciendo este mes de diciembre para ver ya hasta qué número llegamos en volumen de operaciones. Algunos hablan más o menos de unos 4 mil 200, 4 mil 300 millones de dólares podríamos estar en esos números de cierre para este 2023. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, a la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y como siempre le dedicamos un espacio a unos minutos tener imágenes de cámaras de algún punto del mundo y en este caso nos vamos a una ciudad que tengo que reconocer cuando la conocí hace un par de años atrás. No fui con muchas expectativas y llegué realmente muy, pero muy sorprendido por la belleza de la ciudad. Y estamos hablando de la ciudad de Lima, en Perú. Hace un par de años tuve el gusto de poder conocer esta ciudad y ahora estamos viendo uno de los distritos muy populares, muy conocidos de Lima que es Chorrillos. Lima que tiene esta característica de estar en una especie de elevación con unos acantilados que son realmente fantásticos y una vista hacia el océano Pacífico que realmente es imponente. Una ciudad muy particular que tiene obviamente como un gran atractivo turístico la cuestión gastronómica, pero además de eso hay una riquísima cultura de todo lo que es la historia, digamos, de la época colonial, de la época incluso precolonial. Realmente es fantástica la ciudad. Una ciudad que sí me sorprendió por la vida que tiene, sobre todo en horas de la noche, la actividad nocturna es realmente impresionante con muchos atractivos turísticos. Y bueno, hoy estamos con estas imágenes del distrito de Chorrillos. Es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, ubicada en el departamento autónomo en el Perú. Limita al norte con los distritos de Barranco y Santiago del Surco y al este con los distritos de San Juan de Miraflores, que en mi caso yo estuve en la zona de Miraflores, que es una de las zonas donde más van los turistas, y también Villa El Salvador. Y al sur y oeste con el Océano Pacífico, que es lo que le comentaba, la zona de la costanera, digamos, en lo que tiene que ver con Lima. Dice, la denominación de este distrito se hizo en alusión a los Chorrillos de Agua Dulce subterránea que fluían en los acantilados hacia el lado de la playa de Agua Dulce. Y por ser un pueblo de pescadores, por lo que se denominó oficialmente como San Pedro de los Chorrillos. Un poco de historia. En el año 1679, el virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, conde de Lemos, visitó Chorrillos en busca de baños y de mejor clima. Unos años después, en 1688, sobre los terrenos que el alférez español Francisco Carranza donó a sus primeros pobladores, unos cuantos indígenas que se dedicaban a la pesca en surco se afincaron allí. Más tarde, y a partir de las nuevas donaciones de Francisco Pérez Cormenante, Chorrillos empezó a crecer. Así que esta, la historia, por lo menos de esta zona del Perú, ya arranca desde 1679. Y luego cuenta un poco la historia acá de ese lugar. Hitos urbanos. Con respecto a la clase y al nivel socioeconómico, Chorrillos es un distrito variado, puesto que hay varias zonas en donde predomina la clase alta, digamos, de la sociedad peruana. Además, algunas zonas presentan un alto, pero hay también otras zonas que tienen alto nivel de inseguridad. En Chorrillos se puede visitar el planetario, que cuenta desde el año 2010 con un sistema digital, y al lado del llamado Observatorio de Lima, que posee algunos telescopios, entre los que se destacan el Celestron 14 y dos reflectores ecuatoriales. Todo el conjunto se sitúa en la cima del Morro Solar, que identifica a Chorrillos. El Morro Solar tiene en su cima, al Monumento del Soldado Desconocido, símbolo de defensa de Lima, también se encuentra la Gran Cruz, que ilumina toda la bahía y se aprecia desde cualquier punto de la Costa Verde. Asimismo, alberga a la Virgen del Morro en honor a Nuestra Señora del Rosario y el Monumento al Héroe Miguel Iglesias. Chorrillos tiene en sus instalaciones tres clubes sociales peruanos, el Club de Regatas de Lima, el Club Deportivo de Lima y el Country Club de Villa. Así que son algunas referencias, digamos, que podemos tener respecto a esta localidad o a este distrito en Lima. En cuanto a la gastronomía, que claramente los que viajan a Perú quieren disfrutar un poco de lo que es esa riquísima gastronomía peruana que tiene ubicado a sus restaurantes entre los mejores del planeta. En Chorrillos se originaron los llamados chorrillanas, como el lomo a la chorrillana o el pescado a la chorrillana, que es un bistec. Y en 1903 era mencionado por el escritor Leonidas Gerovi en su obra Las 4.000. Con la caleta de pescadores en el área continua, en la zona de la playa de pescadores y agua dulce, se puede degustar especialidades de la comida del mar, como el típico ceviche peruano y toda clase de mariscos y pescados, además de otras carnes en preparaciones de la característica culinaria chorrillana, típicas también de la gastronomía peruana. Así que esto es lo que podemos contarles un poco sobre Chorrillos, este distrito en Lima, Perú, con mucha historia, con mucha cultura gastronómica, con muchos lugares de interés, incluso también si usted viaja a Perú, aproveche para conocer Lima, se lo recomiendo, es una ciudad realmente muy bella y que tiene muchos atractivos. Vale la pena por lo menos darse una vuelta un par de días y recorrer Lima en Perú. Muy bien, vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Hoy queremos mirar algunos datos interesantes que publicaba justamente el Banco Central de Paraguay, que hablan sobre la política monetaria, sobre cómo se vino moviendo un poco esas tasas de interés para los bancos, que sirven de referencia para los bancos. Y al informe del Banco Central, estamos extrayendo parte de lo que fue la presentación sobre las perspectivas que para el 2023 de cierre, el 2023 y ya el 2024, señalan que en Paraguay no ha requerido una política monetaria muy restrictiva para contener las presiones inflacionarias. De hecho, hoy tenemos una inflación interanual más o menos del 3.2%, si tomamos el dato de noviembre de este año, noviembre del año pasado, con lo cual nuestra inflación hoy está por debajo incluso de la meta del Banco Central, que es de un 4% anual. Entonces vamos a ver cómo cerramos con la inflación que se está midiendo ya ahora en el mes de diciembre, pero todo hace indicar que vamos a cerrar o en 4% o incluso un poco menos del 4%. Entonces acá lo que vemos del lado izquierdo es cómo están las tasas de interés, cómo estuvieron moviéndose las tasas de interés en los diferentes países. Por ejemplo, tenemos en primer lugar lo que estaba pintando en verde y que había llegado hasta un nivel más alto, que fue la tasa de interés de Brasil, que hoy está en un 12.25%, la de Colombia que está en un 13.25%, después tenemos la de Chile que está en un 9%, le sigue obviamente ahí la de Paraguay, que estaba en un 7.25% y finalmente la más baja que vemos es la de Perú con un 7%. No recuerdo yo, sí me acuerdo que hubo una reducción de la tasa de interés de Paraguay de 50 puntos básicos y la tasa de política monetaria hoy de nuestro país, y sí está bien, está bien como está en el cuadro, está en 7.25%, exactamente. Muy bien, después tenemos un cuadro sumamente interesante acá del lado derecho donde dice Paraguay y los ceros eliminados. Paraguay ha sido uno de los pocos países junto con Colombia cuya moneda tiene más de 80 años, tanto el guaraní paraguayo como el peso colombiano, que no ha sacado ceros a su moneda. Por eso que cuando uno viaja a Colombia va a notar que en las compras, digamos en las transacciones que se hacen en Colombia son bastante parecidas a las de Paraguay en el sentido de que, por ejemplo, ellos se pueden comprar, no sé, un sándwich o un jugo o algo y los montos son de 3.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos. Cuando se hablan de los salarios, en Colombia también se habla de 2 millones, 1 millón, 3 millones, algo parecido a lo que pasa también con Paraguay, que a gente que viene de otros países les sorprenden muchas veces los montos, pero eso es porque no se ha sacado, en 80 años no se han sacado ceros a la moneda. Después tenemos el caso de Chile, que ya se le han sacado 6 ceros a su moneda, el peso chileno, la primera se hizo en 1960, la segunda se hizo en 1975. Igual muestra una buena estabilidad porque ya desde el 75 hasta esta parte no se le han quitado ceros a la moneda de Chile. Una que se le ha quitado, o la que se le ha quitado más veces ceros a su moneda fue la del Brasil, que de hecho antes tenía otro nombre, hoy día es el real brasileño, pero antes tenía otro nombre, el billete, digamos, la moneda brasileña, que se le quitó ceros en el 67, en el 86, en el 89, en los 90 y en el 93. Todos esos años se tuvo que suprimir ceros a la moneda brasileña. Creo que se llamaba cruceiro, si mal no recuerdo, la moneda anterior al real que tenían en Brasil. Después tenemos la Argentina, que también hizo, que cambió incluso la denominación de su moneda. Hoy día es el peso argentino. Antes tenía otra denominación, creo que si mal no recuerdo, era el austral, el nombre que tenían antes en la Argentina. Vamos a chequear acá. Moneda Argentina. Ahí está. Moneda Argentina. Y en el caso de la Argentina, sí, era el austral argentino. No me falló la memoria, que estaba chequeando un poquito en los registros históricos. Y sí, era el austral argentino el que creo que era hasta, si mal no recuerdo, tuvo curso legal hasta el año 1985. Bueno, lo que estamos viendo acá en este cuadro es que en el caso de la moneda argentina se le llevó a quitar trece ceros. Uno en el año 1970, otro en el 83, hace 40 años atrás, luego tenemos en el 85 y después en el 92. ¿Verdad? Que son las veces en las que se le ha quitado ceros a las monedas. A diferencia de todos estos otros países, Colombia y Paraguay son los únicos que no han cambiado de denominación su moneda y que no han quitado ceros lo que demuestra también una fortaleza monetaria sumamente interesante. Vamos a mirar un cuadro más. Ya vamos a el plano netamente local. En este contexto, el Banco Central de Paraguay redujo la tasa de política monetaria en los últimos tres meses y las tasas de mercado han comenzado a responder gradualmente. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central comenzó a disminuir el costo del dinero y en consecuencia también los créditos comenzaron a bajar las tasas de interés en las tasas activas para los préstamos tanto en moneda local como en moneda extranjera. Fíjense que nosotros por una cuestión de una presión inflacionaria importante que tuvimos en el 2022 se había elevado la tasa de interés hasta un 8.5%. Llegamos a tener en su momento en el peor momento por así decirlo una inflación interanual del 11.8%. Aquí para Paraguay es un nivel muy alto. Imagínense ustedes que nosotros estábamos acostumbrados a tasas de inflación de 3 a 4 subir a 11 realmente fue un golpe importante pero felizmente las acciones que tomó el Banco Central de aumentar la tasa de política monetaria que haya menos circulante hizo que tenga un efecto sobre la inflación y hoy la inflación interanual como hace rato les decía está en 3.2% pero bajó incluso por debajo de la meta y eso le dio espacio al Banco Central del Paraguay para que esa política monetaria sea muy restrictiva comience a ceder y vayamos ya a una política más expansiva donde hoy tenemos una tasa de 7.25% y se habla de que incluso podría cerrar en 7% o sea que 25 puntos básicos más este mes podría el directorio del Banco Central tomar esa decisión es lo que está esperando el mercado vamos a ver algunos incluso consideran que sería oportuno que se vuelva a ajustar unos 50 puntos básicos más es decir que cierre en 6.75% pero habrá que ver si el Banco Central primero baja la tasa y segundo en qué nivel lo hace ahora esta reducción esta reducción importante que ya se hizo en estos últimos meses está comenzando a tener algún efecto sobre la tasa de interés de los créditos y si miramos al lado derecho de este mismo cuadro vemos como llegamos a un nivel más alto en lo que es tasa de interés allá por finales del año pasado o principios de este año en lo que es el promedio de la tasa de interés estuvimos incluso por encima del 16% cerca del 17% ya de promedio de tasa de interés ponderada en moneda local y eso comenzó a bajar y hoy está en 14 después lo mismo ocurrió con las tasas de interés activas en moneda extranjera en dólares donde los créditos llegaron incluso a cerca de 10% tasa de interés cuando son créditos en dólares y eso finalmente fue bajando y hoy está a menos de 8% o sea que hay un efecto de esta reducción de la tasa de política monetaria que ha realizado el Banco Central del Paraguay y que la idea es justamente esa abaratar el costo del dinero dinamizar más la economía y ya que la inflación que era el primer objetivo del Banco Central está básicamente salvado las proyecciones para el año que viene hablan de una inflación también controlada con lo cual le da espacio al Banco Central para ayudar a estimular a la economía a través del dinero muy bien hasta aquí este pequeño espacio de análisis vamos ahora a hacer una brevísima pausa y a la vuelta seguimos compartiendo con ustedes la mañana aquí en Monitor Económico tenemos más para comentarles un saludo y Gracias por ver el video. 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 Ya no tenés excusas para quedarte afuera, si acá tenemos todo. Y que te alcance el wifi, para que estés contento. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. ¿Qué es la grandeza paraguaya? Es soñar, crecer, vencer. En Banco Continental, impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes, desde hace más de 40 años. Tu grandeza es nuestra motivación y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos. Sé parte, sos grande, tu banco también. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo le preparo con Curupi Menta Limón. Para los que nunca cambian, Curupi tradicional. Curupi me regaló este puesto acá, para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yonieras que contamos con nuestro carrito Curupi. ¡Gracias, Curupi! APR, agarra la fibra del personal y viva conectado. Con esta foto, ya no tenés excusas... Para quedarte afuera, si acá tenemos todo Y que te alcance el wifi, para que estés contento Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total ¿Qué es la grandeza paraguaya? Es soñar Crecer Vencer En Banco Continental, impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes Desde hace más de 40 años Tu grandeza es nuestra motivación Y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos Sé parte Sos grande, tu banco también Muy bien, seguimos en Monitor Económico Vamos a hablar de nuestro espacio de entrevistas Y queremos hablar sobre un tema sumamente interesante Porque venimos desarrollando ya hace varios programas Toda esta tendencia que hay hacia instrumentos financieros Que tienen un componente o como principal objetivo La cuestión de la sostenibilidad Y ayer en una de la tarde nos enteramos Que la Agencia Financiera de Desarrollo Emitía 100 mil millones de guaraníes en bonos sostenibles Esa es la primera emisión que hace dentro del mercado de capitales Con esta característica Entonces cuando nos enteramos de eso Dijimos, bueno, vamos a hablar con ellos Que nos cuenten en detalles Cómo ha sido esta operación Los objetivos que se perciben Y todo esto Que se viene hablando de la sostenibilidad De la sustentabilidad Que está trazado en prácticamente Todas las actividades económicas No solamente la cuestión financiera Y para ello está Dominica Zavala Ya es miembro del directorio de la AFD A quien saludamos y agradecemos que esté ya con nosotros aquí En cinco días ¿Cómo estás directora? Muy buenos días Muy buenos días Y bueno, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio Para nosotros un día muy orgulloso ayer de la AFD Porque realmente creemos que fue un hito Y es fruto de varios años de trabajo Entonces estamos muy contentos Gracias por invitarnos al programa para comentarles un poco más Sobre lo que pasó ayer Bueno, y ahí quería ir ya plenamente a los detalles Estoy mirando un poquito acá lo que es el resumen Dice los bonos Bueno, la emisión se hizo a través de la Bolsa de Valores de Asunción Cuenta con una garantía del tesoro Me parece importante eso Y tiene un corte mínimo de un millón de guaraníes a tres años de plazo Y una tasa de 7% anual Esas son algunas de las características un poco de este bono Que se lanzó el día de ayer Bueno, si me permitís un poco Me gustaría ir un poco más atrás Y comentarles un poco sobre el instrumento en sí Ok Los bonos sostenibles O como la gente conoce bonos verdes Bonos verdes O bonos sociables Porque los bonos sostenibles tienen objetivos tanto sociales como verdes Son un instrumento que se empezó a utilizar bastante en América Latina En 2019 fue como todo el trabajo regulamentario 2021 fue su pico, su auge 2022 obviamente tuvimos un incremento de tasas Entonces desaceleró un poco el mercado Pero hoy en día representan entre 16 a 18% del mercado total de emisiones de mercado de capitales Y en América Latina representan el 30% Entonces es un número significativo Desde su inicio como instrumento Ya hay más de 4 trillones En inglés es 4 trillones Serían 4 billones en dólares De este tipo de instrumentos en el mercado global de capitales Dentro de este, yo siempre digo, este universo de lo que son bonos verdes Bonos sociales O bonos linkeados a la sustentabilidad Existen como dos grandes universos Los bonos sostenibles que son el uso de recursos Yo digo, voy a emitir un instrumento de deuda Voy a utilizarlo con un objetivo verde Ya sea para el mejoramiento de agua Ya sea para reforestación o recuperación de napas acuáticas Y tenemos los bonos sociales que tienen objetivos sociales Y tenemos bonos sostenibles que tienen objetivos ambos Sociales y ambientales Pero existe otro instrumento, otro universo Que está ganando preponderancia Que se llama los sustainability link bonds O los bonos linkeados a la sostenibilidad Donde va un paso más allá Y te premia por superar tu meta de emisiones Por superar tu meta de provisión de agua Así sucesivamente De hecho, Uruguay en relación a Ocho Verano Fue uno de los primeros en emitir este tipo de bonos Cada vez más los corporativos están entrando también a esto Este mundo está dominado también por las emisiones Principalmente por los bancos De hecho, si bien la FD es el primero en emitir un bono sostenible en el mercado local Ya hubo experiencias de banca cooperativa en emisión de green loans Que son préstamos verdes Que se hizo en el caso, creo que Banco Continental había hecho su emisión en su momento Sí, lo había hecho a nivel internacional A nivel internacional Donde solamente pueden utilizar fondos para hacer préstamos relacionados a temas Exacto Y en este caso, ¿los fondos irían a qué tipo de proyectos? Bueno, en el caso de la FD particularmente Nosotros empezamos este trabajo ya hace bastante tiempo Primero con una cooperación técnica con el Global Green Growth Institute Que es una institución que nos ayudó a armar todo el marco regulatorio Para hacer un análisis bastante escrutinado De lo que sería la capacidad de poder reportar para estos tipos de instrumentos Hicimos las categorías elegibles verdes y las categorías elegibles sociales Y la emisión, o sea, los recursos de esa emisión van a ir a financiar categorías verdes elegibles Que le llamamos así Donde tenemos temas forestales, agricultura sostenible, manejo mejor de agua También en todo lo que sería ganadería silvopastoril La parte forestal, eficiencia energética Es un lado verde Por el lado social tenemos pymes, mi primera vivienda Créditos financiados a pymes mujeres Entonces tienen objetivos sociales Básicamente el uso de procedimiento de esa emisión Tiene que ir particularmente a financiar esto No significa que estas categorías son cerradas Porque estas categorías pueden ir creciendo Podemos ir inclusive pensando en un modo de transporte, en el futuro Pero este es como el inicio de ese ejercicio Porque requiere mucho más nivel de reporting Un esfuerzo mayor para la AFD Es ejercer toda una musculatura Pero nosotros creemos por lo menos desde la banca pública La banca pública de segundo piso Tenemos un rol para generar, ser el primero Y generar confianza en el mercado local De que este tipo de instrumentos se pueden hacer Y bueno, compartir obviamente nuestra experiencia en ese proceso Ese rol tan importante que tiene una banca pública De abrir caminos sobre instrumentos nuevos Teníamos, le quiero pedir a los chicos de técnica Algunas imágenes Nos parece muy ilustrativo que podamos ir mostrando Esto por ejemplo, acciones claves de la AFD Para acceder a fuentes de financiamiento ¿Qué nos explica este cuadro, directora? Mira, como te comenté al inicio de nuestra conversación Nosotros ya tenemos ya una trayectoria De venir preparándonos para este momento Nosotros somos entidad acreitada Para ser receptores de recursos del Green Climate Fund Que es el Fondo Verde para el Clima Hicimos todo ese proceso Porque es un proceso bastante ángulo Hay que hacer un resumen histórico Vamos a mostrar que no es solamente un punto Claro, es lo que ya vinimos haciendo La punta del iceberg, claro, exactamente Después, si no me equivoco Acá está, 2017 se presenta el proyecto de Fondo Verde Se presenta el proyecto de Fondo Verde para el Clima Que es nuestro proyecto de eficiencia energética Después se aprueba localmente En el 2018 Sí Y tenemos En el 2022, dice AFD, lanza el proyecto de eficiencia energética La eficiencia energética, que te comenté Que es una categoría elegible para este tipo de recursos Eso significa el cambio de una matriz energética De combustibles fósiles hacia una matriz más limpia O el uso más eficiente del agua O el mejor manejo de recursos Cambiar tu flotada O sea, tiene muchas categorías, ¿no? ¿Y después? Este año, lo del marco y la emisión de los bonos sostenibles Exactamente Como te comenté, ahora en septiembre nosotros anunciamos la finalización de nuestro marco regulatorio Después pasa lo que se llama la segunda opinión Que es como un rating de nuestra situación Para poder estar en qué condiciones estamos para emitir eso Y ahora hicimos esta emisión que creemos que va a ser el primero De hecho, dentro de lo que es la superintendencia de valores Es la primera operación de bonos sostenibles registrada en la bolsa Y eso es un hito histórico porque realmente Más aún con los momentos de tasas altas Vimos en América Latina Muchos más emisiones en moneda local Emisiones más pequeñas Yo creo que esa musculatura Más aún para los corporativos Y bueno, obviamente en menor medida en América Latina Los gobiernos locales están ya haciendo ese ejercicio Este instrumento es más pensado para el sector corporativo O para la empresa Claro, la verdad que es interesante Porque cuando se inicia este proceso en América Latina Principalmente Se inicia para el proceso corporativo Pero el primer emisor, el más sofisticado fue Chile Y ellos hicieron su operación en 2019 Muy enfocado en todo lo que es transporte Y cambio de matriz energética Y en Brasil, por ejemplo Que es un caso interesante No hasta este año Ellos hicieron una misión soberana O sea, principalmente lo que predominaba Era la misión cooperativa Y en este universo de misión cooperativa Son los bancos O sea, hacer emisiones externas Para poder capturar mejores fondos Para hacer préstamos Ya que están etiquetados Y hoy en día, como te digo Ese universo va evolucionando Y hoy estamos pasando más hacia Los soberanos están mirando este instrumento De lo que son los bonos Linkeados a la sustentabilidad Donde si vos accedes o cumplís Ciertos objetivos Siempre del caso de Sabespi Que es la empresa de aguas de Sao Paulo Del estado de Sao Paulo Ellos hicieron una misión de bonos Linkeados a la sustentabilidad Donde ellos querían reducir la pérdida de agua Entonces, si ellos superaban tal objetivo El préstamo bajaba la tasa de interés Entonces, premia el buen comportamiento Ahí tenemos también los beneficios Dice, emisores, tasas de interés reducidas Mayor diversificación Liderazgo, reputación Impulsar la coordinación Para el país también es acceso a recursos financieros Permitir la implementación De estrategias climáticas Que, justo le escuchaba al presidente de la república Hablando un poco de esto Cuando estuvo hace poco en la COP28 Que mencionaste hace rato Y para los inversores Inversión en proyectos e iniciativas sostenibles Y reducción del costo Dice de la debida de diligencia ambiental y social Claro, para acceder a esto También está esa parte importante Y no es menor lo que mencionas, Samuel Creo que es muy importante Más aún ahora Hace dos días vimos el cierre de la COP28 Donde básicamente 200 países Cumplieron un anhelado deseo De llegar a un acuerdo A lo que es la transición Hacia afuera de los combustibles fósiles Y uno de los compromisos Más aún de los países desarrollados Fue triplicar las inversiones En las energías renovables Y eso creo que es una oportunidad enorme Para el Paraguay Y también para el flujo de financiamiento Lo que llamamos el flujo de capitales sostenibles Donde Paraguay puede hacer Un país receptor de ese tipo de capital Qué bueno Quería pedir también a los muchachos Si nos pueden poner Hay una parte donde habla de uso de los recursos De forma gráfica Si podemos poner también eso Ahí está Ahí hablaba entonces un poco Directora lo que decía El tema de la cuestión forestal Que estuvimos hablando El tema del campo Acceso a la vivienda Para las MIPIM O sea hay una gama Exactamente De destinos que pueden tener estos fondos Así mismo Mira yo siempre digo La FD desde el 2006 Desde el momento de su creación Ya viene haciendo desarrollo Y esto es un instrumento más Para que nosotros podamos diversificar Nuestro fuente de financiamiento En trabajos de sostenibilidad Que ya hacemos Y por ejemplo Si te fijas en nuestra cartera de productos De hecho La gran mayoría Son productos que son Calificables Para este tipo de financiamiento Ahora el siguiente desafío Es el proceso de reportaje Y debida de diligencia Para poder garantizar Que el uso de recursos Sea dentro de todos los indicadores Y eso Y ahí se hace Disculpame Se hace una debida de diligencia Para acceder al crédito Y después de un seguimiento Así mismo También Es todo un ciclo Es todo un ciclo Es un ciclo Porque te da Yo siempre digo Todas las Ir al siguiente nivel De reporting Y de diligencia Y de resiliencia Y de escrutinio Cuesta Pero eventualmente Te habilita Para que vos seas Receptor de mejor tipo De capital Y es un proceso El trabajo Que tiene que ir En el área de reporting Siempre va a ser un desafío Pero una vez que generas Esa musculatura Yo creo que Es Garantiza Que la AFD Opera Con un tipo De nivel de capital Que es responsable Y que garantiza El uso eficiente De los recursos Y después también A los que acceden A este tipo de fondos Le da un expertise De cuando van a negociar Ya con otros O la apertura De otros mercados Ahora que se están abriendo Tantos mercados También para la exportación Por ejemplo En el sector industrial Vos ya tenés La musculatura La musculatura Ya hiciste el proceso Ya pasaste por sistemas De filtros similares Entonces ya tenés La experiencia Digamos de ese tipo de cosas Y el uso De este tipo de capital Como digo Es Da mayor escrutinio Pero te prepara Para mayores capitales Y mayor nivel de exigencia Y en ese sentido Mejores precios Claro Y en este caso Volviendo a la emisión Que se hizo el día de ayer ¿Cómo estuvo la demanda? ¿Cómo reaccionó el mercado? Porque este fue Un primer paso Digamos que se dio Y es un primer paso Nosotros hicimos Un trabajo bastante arduo Con la bolsa de valores Y también con GGGY Y con distintas Otras organizaciones Para contarles Sobre el instrumento La verdad que La superintendencia De valores También fue un aliado Clave En el proceso De enseñanza Obviamente Todo esto se hace A través de la bolsa de valores Entonces nosotros No podemos saber Un poco Quién estaba detrás Pero lo más importante Es que Con un instrumento Tan novedoso Pudimos colocar todo Entonces Eso yo creo Que es el éxito El hecho de poder Colocar el 100% Y que Hubo mucho Mucho interés Por parte Inclusive De otras corporaciones Decir Bueno Nos interesaría saber Cómo se estructura Algo así Podemos también Contar nuestra experiencia Y como digo Esto no es ajeno Tampoco al sistema financiero Porque ya tuvimos Otros corporativos Que ya hicieron El proceso De emisión externo Claro Y creo que Es hacia Esa internalización Y hacia esa Conexión Hacia el capital externo Es donde Estamos avanzando Como país Y ahí Tengo una consulta Más directora El año que viene Se estima Que va a avanzar Mucho más Todos estos grandes Proyectos forestales Que hay en Paraguay Con lo del tema De esta industria De la planta celulosa Hacia el norte del país La EFD Se está preparando También Con instrumentos financieros Como para Poder acompañar Todo ese desarrollo Que vamos a tener En los próximos años Es interesante Que mencionas eso Samuel Porque la EFD De hecho Tiene un producto Proforestal Que es un producto Tiene 12 años Pero no es Hasta que se creó El mercado O hasta que hubo Una demanda Por parte del mercado Que se empezó A utilizar ese producto Entonces Pasamos de un año A otro A tener Hoy en día Representa 23% De la cartera De la EFD O sea Lo importante Que es 23% 23% Lo que pasó Con el Fogapi También Que era un instrumento Que estaba ahí Y que después Tuvo una reacción Es interesante Porque tenés que tener Una demanda De mercado Porque tal vez Existían O no había Contratos Forwards Para la compra De madera Entonces A través de eso También se instrumentaliza La posibilidad De generar Mayores productos Y siempre tenemos Que recordarnos El objetivo Misional De la EFD Que es Nosotros estamos Nuestro objetivo Es resolver Fallas de mercado En el sistema financiero Entonces Ahí donde Hay una ventaja Competitiva Donde se están Instalando empresas Donde necesitamos Instrumentos financieros Para otorgar Mejores tasas Y plazos La EFD Tiene que entrar Para complementar El sistema financiero Y eso es algo Que está ahora sucediendo Con los instrumentos Que ya teníamos Pero no se movilizaba Porque no había mercado Claro Y ahí por eso Por eso recordaba Lo del Fogapi Porque creo que pasó Algo parecido Bueno mira La Fogapi La teníamos Ya tenía Bastante tiempo Y solamente Cuando ocurrió Lo de la pandemia Ahí se disparó Tuvimos a tener No sé Mil garantías Por día O sea Es interesante Como los instrumentos Están ahí A veces Pero sabes Que lo bueno Director Es que tenían El instrumento O sea El instrumento Estaba Entonces Cuando hubo La necesidad O el mercado Necesitó Rápidamente Se activó Eso me parece importante Y eso es importante También en esto Samuel Porque Hoy en día Estamos incursionando En esto Es importante Que la FED Tenga La musculatura De hacer eso Para cuando después Otros cooperativos O bancos Estén interesados Nosotros podamos Compartir eso Además Además También Con estas Emisiones Con estas Características Ustedes generan Como una especie De curva De referencia Porque así El mercado Cuando se prepara Para hacer Un privado O otro Ya ve Más o menos En qué tipo De tasas Ustedes pudieron Colocar Y les dan Un Le abren El camino Al mercado Y como digo Y es un proceso Porque Póngate a pensar Que representa Más del 30% De la emisión Del mercado De capitales A nivel América Latina Y en Brasil Es impresionante Chile Perú Colombia Entonces Estamos caminando Hacia ahí Y creo que es importante El rol de la FED De meter Dar el primer paso A nivel local Y bueno Y poder compartir Con ustedes Y con Todos los interesados Nuestro Nuestro camino Hacia eso Sí Realmente Es fantástico Y también En esto De poder tener Una Mayor diversificación O un portafolio Mucho más amplio Sobre todo También No solo pensando En los inversores locales Sino también Pensando ya para afuera Cuando vienen Porque supongo Un inversor internacional Y me pregunta ¿Y dónde está Este tipo de instrumentos? Y que ya exista En Paraguay Eso es sumamente interesante Y que ya exista Y nosotros tenemos La capacidad También eventualmente De hacer una emisión Externa En el caso Que las tasas Estén favorables Donde Que nos puede dar Mayor musculatura Ya haber teniendo Desarrollado El producto Internamente Tener la musculatura Hacerlo localmente Yo creo que En el futuro Si la FDA Hace una emisión Externa Ya tendría Que tener Estas características Porque los inversores Mismos te piden Y hay un pool De inversores A nivel internacional Que realmente O sea Solamente buscan Este tipo De bonos Este tipo de instrumentos Sí No realmente Por último Antes de olvidarme El tema de las tasas Mencionaste Hace rato El tema De que el banco central Esté bajando sus tasas ¿Les afecta a ustedes? ¿Les beneficia o no? A la hora de salir Con este tipo De productos Al mercado Bueno En este instrumento Particular Estamos nosotros En un proceso Obviamente De ya De baja las tasas A nivel local Y también a nivel internacional Después del último Anuncio de la FED Se prevé Que por lo menos Para el segundo semestre De 2024 Las tasas De la FED Empiecen a bajar A nosotros Obviamente Nos Nos beneficia Una bajada de tasas Porque hoy Nosotros Muchos de los instrumentos Si te fijas Es un instrumento Tres años Porque estamos En un contexto De tasas altas Entonces Al transitar Hacia unas Tazas menores Nos va a ayudar Muchísimo más Para poder Emitir Un plazo más largo Y también De continuar Financiando Lo que financiamos hoy Porque 70% De nuestra cartera Es moneda local Entonces Nosotros Nos golpeó mucho El tema De las tasas altas Pero también Sentimos que Como te dije El primer rol Del Banco de Desarrollo Nacional Es resolver fallas De mercados La segunda Es un rol Contracíclico Entonces En un momento De tasas altas Y de mucho Del patio De la sequía El AFD Mantuvo sus tasas En el sector De vivienda Ayudó a dar Mucho empleo Entonces Es siempre Ese rol Ese rol De ahora Aprovechar Y enfocarnos Mucho En complementar Seguramente Productos financieros Que En sectores Que hoy en día Van a necesitar Un empuje más Porque el sector Financiero No nos conoce Y eso Está pasando En el sector Frestal Está pasando En el sector De biocombustibles Y en todo Este tipo De nueva Categoría De exportaciones Que va a empezar A incurrir El Paraguay Totalmente Directora Muchísimas gracias Por comentarnos Sobre esto Muchísimas felicitaciones También por la emisión Verdad que fue exitosa Y bueno Le agradecemos Por la visita Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por invitarnos Y bueno Y solamente Recordarles Que la AFD Estamos abiertos A compartir Esta experiencia Y bueno Muchísimas gracias Por el espacio Muchas gracias Dominica Zabala Ella es directora De la agencia Financiera De Desarrollo Esta primera misión De estos bonos Sostenibles Realmente ha sido Muy exitosa Queríamos compartir Con ustedes Para que tengan Conocimiento De este instrumento Financiero Y con esta entrevista Ponemos punto final A nuestro monitor Económico De esta semana Agradeciendo a ustedes Por su sintonía Vamos a encontrarnos El lunes Puntualmente A las 10 Aquí en el canal 5 días Chau 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 Gracias por ver el video.